¡Hola! Estás en Emilius VGS. Han pasado algunos meses desde que hemos hablado sobre cómo publicar correctamente tus propios filtros de Spark R. Algunas cosas han cambiado y creo que opiniente hablar de esto nuevamente. Felizmente estas son buenas noticias para la vida de los desarrolladores. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Uno de mis últimos filtros está relacionado a mi trabajo de fotogrametría. Este es el campo fascinante en el que estoy metido trabajando constantemente durante estas semanas. Estoy perfeccionando y mejorando mi técnica. Pronto verán un tutorial sobre ello. En este caso capturé un plato popular de mi país, arroz con pollo a la peruana. Este plato fue aumentado en Spark R utilizando la plantilla Word Template porque ya contiene el patch completo para manipular los objetos dentro del mundo físico. Cuando hayas completado tu filtro, le das clic a Upload. Tendrás que verificar el tamaño de tu filtro. No debe sobrepasarse los 4 megas. En la opción de subida podrás implementarlo como filtro nuevo o actualizar uno ya trabajado. Una vez que seleccionemos Upload, nuestro trabajo se enviará hacia la plataforma de Spark R Hub. Ahora tendremos esta vista. Es mucho más limpia, directa y sin tantos pasos visuales. En pocas palabras, una buena evolución UX desde la primera versión. En Publish & Effect nos dará tres opciones. Facebook, Facebook Ads e Instagram. En este caso elegiremos Instagram. Automáticamente vemos como aparece una maqueta de la plataforma para entender la visualización del proyecto. Abajo agregaremos un nombre adecuado. En categoría, tendrás que elegir una de las tantas opciones que existen para agrupar la idea de tu filtro. Esto es importante porque así se podrá encontrar más rápido dentro de las búsquedas de filtros. Luego debes agregar keywords para aumentar la capacidad de ser encontrado. Obviamente debes haber conectado previamente tu cuenta de Instagram con tu perfil de Facebook o fanpage. Ahora en la opción de contenido multimedia agregaremos un vídeo. Las instrucciones indican que se debe grabar el filtro directamente desde la plataforma de Instagram. No debes pasarlo por otra plataforma. Lo recomendable es descargar el vídeo vía UCB. Es muy importante que el archivo sea MP4 o MOB. Además, no debe pasarse de los 15 segundos. ¡Listo! Ahora elegimos un thumbnail. En este paso, es importante seleccionar una buena imagen que transmita el contenido del filtro. Si subimos hacia la parte inicial de la página, veremos cómo se ve hasta ahora lo trabajado. El ícono no debe ser menos de 200 x 200 pixeles. Puedes también manipular la fecha de publicación. En mi caso, lo quiero visualizar apenas esté aprobado. Un punto muy importante es explicar tu filtro al moderador. ¡Cuando estés listo, sube tu trabajo! ¡Listo! Debes esperar unos 10 días laborables en promedio. Te recomiendo que veas los anuncios de SparkArt para conocer los cambios o mejoras que publica. ¡Esto te servirá un montón! Espero que este vídeo te haya ayudado a subir tus filtros. Escribe tus dudas en la caja de comentarios. ¡Esto es todo por el momento! ¡EmiliusBGS se despide! ¡Bye!